hola amigos de starcraft rey masterizado hemos llegado al quinto round al round del desempate entre sasu y kong kong y sasu enfrentándose esta vez tenemos el quinto round en el mapa balmulik vamos a ver qué razas les toca también hemos tenido ojo qué sorpresa bueno vamos a ir vamos 12 en punto para sasu vamos a las 12 en punto y por aquí por aquí pero ya tenemos a nuestro amigo dada del señor con google con google con bueno leo con google porque yo ya le decía con por gol ton con pero pero cuando he visto el stream de sasu y sasu se encuentra con con le dice con google con google y esa es la forma en la que lo llamas y con se pronuncia con después de eso que lo correcto es decir con google así lo llamas a su al señor con google el rey del queso nunca me olvidar cuando escuché la presentación de con google y por eso me llamó la atención porque el cast de un cast en inglés estaba castiendo en la partida de sasu contra con con y dijo este es el jugador o sea él lo dijo con cólera ya es el jugador más que cero del mundo está más chiles a 10 player y chis y builder o algo así no sabes un que cero hace muchos chis y bills bill order cheese y tiene unos y como dijo dijo tiene unos bill order la cosa es que éste trata de matarte en unos minutos o sea es objetivo por decirlo así juega de esa manera este jugador y tiene todos los más cochinos juegos e inesperados cochinos este quesitos algo así no hay más me mate la risa por esa presentación y dije voy a buscar partidas de este señor no me llamó la atención y verdad y cuando vi las partidas de cómo le ganaba sasu en cinco minutos seis minutos siete minutos muy rápido haciendo juego sucio por decirlo así que igual es válido porque si te lo hacen es porque te has distraído pero parece muy gracioso y es así como yo les traigo el contenido de congo al canal y bueno a todos ustedes también les gustó le hemos bastante la atención y bueno lo comenzamos a traer hasta que perdimos desde vista a congo porque dejó el smurf que usaba y comenzó a usar algunos otros ya no no lo podíamos detectar tan fácilmente lamentablemente en ese tiempo no así bueno ahora sí sí lo tenemos lo tenemos registrado con google y es más usa otros smurf adicionales pero sí sabemos que es él porque obviamente buscamos los smurf en el battle net del juego y comparamos con bueno buscamos por su cuenta el battle net que la sabemos y también bueno con el smurf principal que tiene no tiene algunos de los principales con los que bueno no juega pero eso nos ayuda para buscarlo en battle net y ver sus partidas y de esa manera comienzas a saber quién es sabes el smurf y así me ves los streams ya se ha enfrentado con sasuo por ejemplo genial vas validas validas eso y como le compramos a sasuo las replays uy le van a matar el observer exquisita estaba acá muy bien ahí congo y bien congo con dragón contra ese sernín es una locura eso porque son el counter ideal los sablin sobre todo con velocidad también sigue sacando de algunos y obviamente va a venir a molestar muchísimo pero acá vemos por aquí el mal molesto al molesto con él se retira y creo que la mejora ya terminar bueno está haciendo aquí robotics si está haciendo la break pero cuidado que este sangen va a salir creo que antes nadie tiene sueño nadie te hace ni tiene sueño si no tiene sueño que es que todavía tenemos yo creo que un rato más sí porque van 22 así que yo creo que una hora más una hora más de este más o menos hasta que uno gane y cuatro partidas parecitos hoy se lanza con google comienza a reventarse a los angeles caen pero como si fueran de juguete de cuidado cinco minutos ya se acercaba también vimos que creo que tenías ya veo sí 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 está el chero mientras vemos el ataque no hay contenido de momento y estas cosas que hace con o sea hace mucho pero si también mucho pero si es racional pero usted las próximas 311 a la 1 y 27 de la mañana y 3 y media de la mañana nos acompañan todos están lechuseando siguiente meta 330 likes bueno vemos cómo le está reventando con la distancia en el jazzy abrió ya completamente la puerta se sigue protegiéndose a su vamos por acá que dronia ya lo alcanzó a congo pero como está haciendo robotics y al costadito y al costadito ya tenemos este ya veo con river un river y un dragón va a bajar no 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 cuidado el hogar que la visión así que bueno tenemos los de alguna aquí va a subir uno más va a seguir incomodando salió un salí nuevamente y le ve así que se va a preparar vamos a ver que cómo se prepara para esto sigue metiendo los dragón saca baja ya tomas el river está haciendo la mejora hay velocidad para bajar pero no tiene distancia cuidado se cuela tiene doble y quiere meterse y quiere meterse y quiere hacer daño vamos a ver si baja 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 para molestar cuidado que puede colar esas unidades muy bien cuidado con eso sigue elevando ahí subiendo esas unidades cuidado aquí el serling que se metió hasta el corazón de la base cuidado perdido escudo se puede meter a la main cuidado ojo con eso avanza por la izquierda avanza como el doble shabby es lo que quiere atacar cuidado 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 el river que se acerca sigiloso vamos a ver el ataque de parte de los hybrids caen haciendo mucho daño haciendo mucho daño aquí nuestro amigo kongu hace las molestias contra ese hatchery tiene que regresar por acá uyyy tenemos más river puedo hacer mucho daño le mataron ese river logra liberarse esta molestia grande que está haciendo kongu y tenemos ese leer haciéndose aunque creo que había un triple había triple river así que esto no va a ser nada fácil para sasu liberarse el ataque no no me queda como los dioses ese sabe que se salva toma uno se va a tomar la lanza se lanza cuidado 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 toma la lanza y se lanza baja por esta zona tiene que atacar cuidado no no se salió ahí es que el sangre le dio mala fortuna de haber puesto el river por aquí se logra escapar pero sin river vivo tiene que poner otro robotics facility sigue mandando más dragoons por acá también lo tenemos hay dragoons que cuidan esta posición para alejar de los overlord aquí también nuevamente el drop listo para hacer muchas gracias por esas reacciones una locura parece que estamos cumpliendo casi casi la meta y ven esas reacciones mientras vemos el ataque de parte de cong este parece que bueno parece que bueno lanza el ataque los obreros se escapaban se escapaban los obreros le mató varios firebers por aquí 22 obreros contra 47 lo está sufriendo sasu salen más rivers acá también está sin poder ver esta posición estos han matado los obreros no no si si dos kills cuatro kills como complican hamburger sasu sasu en supply block saca más por aquí vemos salen ya los reacciones y bueno la población tiene al doble al doble de población porque también tenemos el corsair molestando y los rivers en la puerta está sufriendo muchísimo sasu esta vez tenemos más river ya listos para poder reventar toda la entrada los dragón se esperan impacientes cuidado que acá hay un solo sancen un solo sancen acá viene a ser el ataque como vemos y por posiblemente aliste algún drop el corsair también que molesta salen más hay vamos a ver cómo se puede defender y avanzan los dragón del overlord que va a caer cuidado va a perderse overlord va a perder este también y podría quedarse en supply block esto no es nada bueno para sasu los river que cubren muy bien el ataque sobre el overlord supply block para el ser cuidado se puede terminar nueve minutos cincuenta el ataque completo de parte de congo es demasiado fuerte se repliega bastante bien se organiza sasu para poder hacer el ataque cuidado los hayas que caen pero logran sobrevivir hay un ataque más una sola hay que cae se libera y cuidado la puerta está abierta la puerta está abierta este podría ser el drop no había acá no se puede caer así que no se protege del todo cuidado le van a matar cuidado 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 el ataque parece bueno 5 de mí los tíos 4 bajes arriba porque quiere más quiere hacer más daño y 4 bueno el enjambra que se libera pero con 4 drones y 200 de mineral dios sabe tío que puede hacer no o 4 3 5 7 7 7 Si le matan a ese drone Todo esto ya no vale No vale la pena Oh, acá hay más drones Acá hay más drones Ah, canceló Estaba sacando, ¿no? Uy, ese river, tío No, no, no 126 Tiene 126 No está minando Uy, se comienza a meter con todo Pero hay DT's, eh Se puso canon como loco Kongu Pero hay DT's, cuidado, cuidado, cuidado Si, GG Ahí, lamentablemente Se sale Sasu Los DT's lo acaban por cortar todo Buena reacción Del señor Kongu Que, bueno Se lleva esto Pone el 3-2 Pone el 3-2 Y toma la victoria en sus manos Así que Kongu El señor Kongu Se pone el 3-2 Bueno, en 12 minutos de partida Vamos a ver Vamos a ver Bueno Bueno, gente Voy a cortar el video Tienen que esperar Tienen que ser pacientes Hacen las partidas Que vamos a hacer Si duran 12 minutos Y acá les dejo el siguiente video Y allá Ese que les recomiendo ver Soy Jan Storymaster TV Storymaster TV